Música Considerada una de las haciendas más antiguas del Ecuador, con construcciones que datan desde 1580. ¿Sabes de qué lugar te estoy hablando? Pues aquí te presento a la Hacienda Guachalá. Música A tan solo una hora de Quito, por la Panamericana Norte, ubicada en el Cantón Cayambe, en la entrada a Kangawa, encontrarás este mágico lugar. La entrada es libre. Guachalá alberga una capilla construida sobre un antiguo templo inca, y en su interior podrás ver un mural que fue realizado en 1757. Música Ahora me encuentro en el patio central de la hacienda, que tiene una pileta que data del siglo XVI, y además esa había sido utilizada como un reloj de sol. Actualmente tiene un ídolo indígena en el centro. Además te cuento que la hacienda Guachalá cuenta con servicio de restaurante, donde tú puedes escanear su menú, que se encuentra pegado en algunas partes de las paredes de la hacienda, y cuenta con desayunos, platos a la carta, platos típicos. Además me parece muy delicioso. Como tú ves aquí, ahorita ya no sirvieron el desayuno, así que vamos a disfrutar de esta deliciosa comida. Y también te cuento que es pet friendly, así que puedes traer a tu mascota para que se divierta en la naturaleza. Claro, debe usar su debida correa y sus funditas para sus necesidades. Y otra de las cosas que me gustan bastante de esta hacienda, es que tiene servicio de hospedaje, también tiene un auditorio, y una piscina para aquellos que se están hospedando. Hay varias actividades que podemos realizar en la hacienda. Como ves, atrás mío también hay caballos, hacen cabalgatas. Amigos, a mis espaldas está una iglesia que fue construida en 1938, siendo esta la edificación más moderna de la hacienda. Ahora es utilizada como museo de fotografía. Y también comentan que varias de las fotos fueron tomadas por Neptalí Bonifaz, quien construyó esta edificación. Si te gustó mi video, no olvides darle me gusta, activar la campanita, suscribirte a mi canal, y nos vemos en un próximo viaje. ¡Suscríbete al canal!